Muy buenos días, soy Fernando Santas y voy a intentar realizar un vídeo de lo que fue el camino del CID que realicé en el año 2020 en bicicleta de carretera en solitario sin apoyo logístico con una simple mochila de 5 kilos, un camino durísimo en el que conseguí al final el certificado como podéis ver aquí emitido por el consorcio Camino del CID que lo tengo a buen recaudo en este marco que fue un camino muy duro y muy muy realizante aquí podéis ver Fernando Santas Laborda te reconozco a ti año 2020 entre mis caballeros para que a partir de ahora del mismo modo que tú has seguido nuestras huellas aquellos que inician el camino sigan también las tuyas nombrado caballero del CID ahora va a intentar realizar puesto un trazado de lo que fue este camino alternando fotos con él con el trazado aquí puedes ver el 5 de agosto de 2020 con la bicicleta y la mochila y la espada del CID envivar del CID el día previo iniciar el camino camino del destierro legua kilómetro 0 mesón molino del CID el monasterio nuestra señora del espino convento camino del CID aquí con mis hijos una foto en negativo calle doña elvira calle doña sol el monumento al CID campeador envivar del CID inicio del camino del CID aquí es donde estuve la primera noche en la morada del CID en la morada del CID una casa rural muy bonita envivar aquí la morada del CID camino del CID donde iniciamos este recorrido la primera etapa voy a enseñar pues fue saliendo derivar del CID lo podéis ver está en la parte norte de burgos a unos 10 kilómetros seguir por quintanar quintanilla de vivar perdón hasta entrar en burgos por su parte norte norte a atravesarlo y siguiendo el garmin y todas las instrucciones pasar muy cerca de la catedral y salir a coger la carretera dijéramos de Soria que es el camino del CID todo este trazado hasta llegar por esta localidad a las cuevas de San Clemente y las cuevas de San Clemente ahí abandonar la nacional de Soria entrar ya por esta comarcal burgalesa hasta llegar a Covarrubias Covarrubias localidad en la que se llena Corneja que es el instintivo que reconoce el paso de los caminantes del camino del CID Covarrubias una ciudad muy bonita y ahí seguir por estas carreteras comarcales llenas de subidas y bajadas hasta pasar por Santibáñez del Val y llegar a Santo Domingo de Silos Santo Domingo de Silos un lugar espectacular donde pernocté la primera etapa realizada entre Vival del CID y Santo Domingo de Silos a ver si ahora consigo enseñaros las fotos realizadas en la localidad de Santo Domingo de Silos estas son las iniciales aquí camino esta primera parada en esta estatua del CID y aquí he llegado ya a la abadía de Santo Domingo de Silos aquí una foto realizada del monasterio por la parte exterior un día de muchísima calor plena pandemia esta es la plaza mayor de Silos camino de la lengua castellana es uno de los orígenes de la lengua castellana Santo Domingo de Silos en esta etapa 1 estas fotos Santo Domingo de Silos esta tatua de Santo Domingo mismo todas estas fotos Camino del CID Santo Domingo de Silos Huerta del Rey aquí es donde se realizó la película la escena final de la película El bueno, el feo y el malo donde pusieron las tumbas aquí ya en la salida de la etapa 2 desde Santo Domingo de Silos voy a intentar que saliendo de Santo Domingo de Silos la etapa 2 nos llevaba hasta Aranda de Duero una etapa en la que salimos de Santo Domingo de Silos el inicio de la etapa se subía por el desfiladero de la Yecla una zona muy bonita y muy abrupta para continuar por la comarcal Burgos 910 hasta llegar a Caleruega pueblo mítico de Camino del Cid siempre con altitudes rondando los mil metros como significa la meseta castellana Caleruega donde luego os enseñaré unas fotos seguir bajando seguir siguiendo el camino hasta llegar a Aranda de Duero Aranda de Duero no fue el final de la etapa sino punto de paso es una ciudad muy bonita sino que el final de esta segunda etapa fue el Burgo de Osma entonces de Aranda de Duero continuamos camino por Peñaranda de Duero seguimos camino de Peñaranda de Duero un día ya también de mucho calor hasta llegar a la ciudad de Osma donde fue el final de esta segunda etapa en la que os voy a enseñar las fotos de esta segunda etapa del camino del Cid entre Santo Domingo de Silos y el Burgo de Osma esta es en Caleruega o lo que os he enseñado a mitad de camino una estatua del Cid de pared aquí es un monumento también a la Corneja esto ya es Aranda de Duero es una ciudad preciosa donde selle también la Corneja Aranda de Duero Plaza Mayor y aquí en el hotel ya es un vídeo que realicé y esto ya es el Burgo de Osma el Burgo de Osma final de esta etapa 2 del camino del Cid que hacía más de 40 grados el Burgo de Osma con estas fotografías la Catedral el Burgo de Osma la Plaza Mayor la Catedral Plaza Mayor Ayuntamiento el Burgo de Osma aquí la bicicleta con algo Ferrari esto es en el hotel con esta etapa 2 Santo Domingo de Silos el Burgo de Osma y de aquí pasamos ahora a la etapa 3 que la etapa 3 fue muy dura también entre el Burgo de Osma y Atienza esta etapa 3 será en el Burgo de Osma a continuar por Gormaz donde se veía el Castillo continuar, continuar tuve una pérdida de un pequeño error me confundí se subía a un puerto bastante duro en Retortillo de Soria y ahí ya se pasaba de Castilla León a Castilla-La Mancha a entrar Guadalajara que había un puerto y ahí iniciara el descenso por todo el camino oficial hasta llegar a Atienza ya provincia de Guadalajara en esta etapa 3 del camino de Olciz entre el Burgo de Osma y Atienza ahora a ver si os consigo enseñar las fotos de Atienza que están aquí es una ciudad muy bonita esto es Atienza la fuente del pueblo de Atienza el ayuntamiento de Atienza aquí lo podéis ver todo el casco histórico de Atienza ayuntamiento y con unos arcos que se lleva a otra segunda plaza una ciudad preciosa estos son los arcos de la plaza del trigo una de las dos plazas que tiene Atienza una ciudad muy bonita Atienza esto ya es la etapa siguiente camino de Sigüenza una foto de lejos del castillo de Sigüenza de la etapa 3 acabamos de ver pues del Burgo de Osma a Atienza ahora vamos a intentar montar la etapa 4 que fue de Atienza a Sigüenza esta etapa 4 había que dar una vuelta para seguir el camino del Cid original y saliendo de Atienza a la madrugada fuimos avanzando y avanzando y siguiendo el camino aquí esta foto podéis ver que nos conduce directo a Sigüenza pero el camino del Cid viene por esta carretera comarcal Río Frío de Llano es por donde avanzamos seguir y seguir y seguir hasta llegar a Hadraque que es por donde pasamos mitad de camino saliendo de Atienza hasta Hadraque que es el paso oficial del camino del Cid y en Hadraque girar a la derecha por Bujalaro Mandayona Mandayona hasta seguir por todo este territorio hasta llegar a Sigüenza en esta etapa 4 Atienza Hadraque Sigüenza una etapa también muy bonita y ahora voy a intentar haceros unas fotos de esta etapa 4 de Sigüenza que es una ciudad espectacular esto es Sigüenza Catedral de Sigüenza Sigüenza Capital Rural en esta etapa 4 en esta etapa 4 Atienza Sigüenza Castilla la Mancha Catedral Plaza Mayor aquí en la Plaza Mayor había el Museo del Prado dijéramos en la calle con réplicas de cuadros del Museo del Prado en la calle así de precioso el Museo del Prado en Sigüenza en la calle en la calle etapa 4 Atienza Jadraque Sigüenza un espectáculo esta recreación del Museo del Prado en la Plaza Mayor de Sigüenza calle Mayor de Sigüenza en las aceras de las calles toman el sol viejas y niños las casas son graves Pío Baroja seguimos viendo fotos de Sigüenza cintro en dos caballos y ya en la parte final de la visita el castillo de Sigüenza estaba en obras enorme 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 dándole la vuelta entera Sigüenza una ciudad espectacular de ver bien la etapa 5 a ver si os contigo hacer en el croquis es en la que avanzamos hasta a la ama desde Sigüenza avanzamos hasta la ama de Aragón desde Sigüenza vamos a buscar una ruta alternativa Medinaceli aquí por Miño de Medinaceli y de Medinaceli cogiendo el río Jalón pasamos por Miño de Medinaceli de aquí a Medinaceli donde sellamos también la corneja y de aquí seguimos río abajo por la Nacional 2 Antigua y la zona descendente hasta pasar por Montuenga de Soria Santa María de Huerta Monreal de Ariza Ariza Bubierca hasta llegar a la ama de Aragón etapa 5 en la ama de Aragón esta etapa aquí podéis ver en la ama de Aragón estuve hospedado en el balneario esta etapa 5 aquí podéis ver las fotos de la ama de Aragón a la ama de Aragón camino del Cid etapa 5 aquí en el hotel balneario a la ama de Aragón estas fotos son desde dentro del balneario del hotel a la ama de Aragón esta etapa 5 del camino y de ahí ya al día siguiente emprendimos la etapa 6 voy a intentar montar en el recorrido saliendo de Alhama de Aragón al amanecer en esta etapa 6 seguimos descendiendo a pasar por Bubierca y por Ateca por Terrer donde desayunamos en esta etapa 6 y pasar por Calatayud al que pues dejamos de lado porque había que continuar camino hasta ir por Maluenda Fuentes de Giloca hasta llegar a Daroca de esta etapa 6 una ciudad espectacular Daroca fin de esta etapa 6 al amanecer de Aragón Daroca en la que voy a intentar enseñaros el reportaje fotográfico de Daroca porque es una ciudad digna de de ver aquí tenemos Daroca Camino de Berciz entrada a Daroca Camino de Berciz ciudad amurallada aquí el salvoconducto del Camino de Berciz la Corneja las entradas amuralladas a Daroca la fuente famosa de los caños seguimos viendo Daroca un reportaje bastante majo plaza mayor y ayuntamiento iglesias casco antiguo y aparte de lo que es la la muralla Daroca es una ciudad amurallada por completo Daroca esta etapa Camino de Berciz aquí podéis ver la muralla casco antiguo flores restos dijéramos de tipo árabe esto es camino de la etapa siguiente vamos a intentar montar la etapa siguiente que fue llegar a Molina de Aragón saliendo de Daroca ya entrando a las etapas duras de montaña saliendo de Daroca en la cual continuamos por el camino del Cid no por el camino más corto que es bueno pues saliendo de Daroca continuar por la carretera general Vágena Burvágena Lugo de Giloca hasta llegar a Calamocha no sabía esa foto en Calamocha seguir seguir hasta Camín Real y en Camín Real seguir hasta Monreal del Campo y en Monreal del Campo como hizo el Cid girar a derechas y seguir por todo su camino hasta llegar a Molina de Aragón es decir saliendo de Daroca pues eso Calamocha Camín Real etapa larga de 100 kilómetros hasta llegar a Molina de Aragón previo ya a las etapas duras de montaña alguna foto que hicimos en el camino de esta bicicleta que había y ya las murallas de Molina de Aragón que es de nombre Aragón pero que es provincia de Guadalajara por vicisitudes de la historia estas fotos bonitas de la muralla de Molina de Aragón Molina de Aragón esto sigue siendo Molina de Aragón comunidad del Real Señorío de Molina y su tierra la iglesia y después ahora ya continuamos hacia otra etapa que donde no hice estaba cansado y no hice fotografías y las puse de archivo que tenía que era una de las etapas reinas de Molina de Aragón al Barracín entonces vamos a ver el recorrido que hicimos de Molina de Aragón etapa que se le tenía mucho respeto a ver si encuentro a ver si encuentro el camino por el que fuimos de Molina de Aragón por aquí por aquí Molina de Aragón por todo esta comarcal hacia arriba pasando por Tierzo siguiendo Baños del Tajo Pinilla de Molina Mejina Chequilla Checa Checa pueblo por el que pasamos todo subir y subir de Checa a Orea pueblo también por el que pasamos de Orea a Orihuela del Tremedal donde sellamos también la Corneja de Orihuela del Tremedal zona de la altísima montaña a Bronchales donde también sellamos la Corneja y de Bronchales subir el puerto de Bronchales pasar por Noguera de Albarracín y iniciar el descenso del alto por Trama Castilla Torres de Albarracín hasta terminar en Albarracín ahí es donde pernoctamos en esta etapa y como ya había estado antes en esta localidad turolense pues por la tarde puse fotos que tenía de archivo y estuve descansando en el hotel por eso no tenemos fotos ahora aquí de Albarracín porque al día siguiente había que hacer siguiendo el camino del Cid otra etapa muy dura de subir hasta la zona de Mora de Rubielos y Rubielos de Obora en la Sierra de Jabalambre habiendo subido esta Sierra de Albarracín al día siguiente pues se hubiera la otra sierra entonces vamos a poner lo que fue el final de etapa Rubielos de Mora saliendo de Albarracín salimos también a la Alba Albarracín una zona muy dura de Albarracín efectivamente como indica el mapa salimos de mucho frío al Alba hasta pasar por Gea de Albarracín de Gea de Albarracín salir a la carretera general por la que fuimos hasta Teruel y en Teruel intentar dejar las autovías y ir por la carretera nacional antigua hasta la Puebla de Valverde y en la Puebla de Valverde girar a la izquierda para subir a la Sierra de Jabalambre una subida no demasiado dura en la que pasamos por Balbona ahí donde estuve tomando un café hasta llegar a Murielos hasta Mora de Rubielos y en el Teruel de Rubielos continuar subiendo hasta llegar a uno de los pueblos bonitos de España y que al final de esta etapa en plena Sierra de Jabalambre Rubielos de Mora Rubielos de Mora donde terminamos esta durísima etapa de la que sí que ahora en Murielos de Mora sí que tengo fotos aquí podemos ver Rubielos de Mora pueblo bonito de España el casco antiguo y las entradas lo que es el sistema árabe y cristiano la zona del ayuntamiento Rubielos de Mora casco antiguo Rubielos de Mora iglesia casas perfectamente rehabilitadas más entradas la cruz esto es la etapa siguiente en la que nuevamente fue también durísima vamos a intentar hacer el recorrido de Rubielos de Mora a Sagunto Sagunto desde Rubielos de Mora en la que la parte inicial saliendo de Rubielos de Mora como siempre por cerca de una presa la venta del aire subir un puerto y a bajar a la carretera general a la zona a la zona de Barracas de Barracas continuar el descenso en la zona por viver Xérica y Navajas continuar por Soneja Segorbe para continuar y continuar hasta llegar a Sagunto esta etapa ya en Comunidad Valenciana desde Rubielos de Mora hasta Sagunto esta foto ya saliendo de Rubielos de Mora esto ya es Sagunto estas fotos de Sagunto ya por fin desde todas estas etapas a mil y pico metros bajar hasta punto cero Sagunto esta fuente en Sagunto que también hacía mucha calor aquí esta zona del castillo las murallas casa de la ciudad bótica central bueno aquí ya la etapa siguiente vamos a ver de Sagunto de Sagunto había que atravesar Valencia una zona en la que el camino ya está no está muy bien indicado Sativa la etapa siguiente saliendo de Sagunto atravesamos como pudimos Valencia y Valencia pues intentar salir intentando esquivar todas las autovías hasta pasar por Alcira y hasta llegar a Xativa para continuar camino hasta llegar ya dejando atrás Valencia subiendo por montañas hasta llegar a Elda hice unas pequeñas fotos de aquí puedes ver fallas de Elda en Elda esta es la plaza mayor de Elda y a la siguiente etapa es la última de este durísimo camino de Bercis en que fuimos desde Elda hasta Orihuela último último pueblo de la provincia de Alicante a nada a escasos 10 kilómetros de lo que es provincia ya de Murcia entonces saliendo de Elda fuimos hasta Monforte del Cid o sea Novelda Orihuela como llegar desde Elda de Elda fuimos siguiendo el camino oficial hasta Novelda en Novelda hicimos esta variante para visitar otro lugar oficial del camino y último con su nombre que es Monforte del Cid donde sellamos la corneja en la policía municipal porque era muy pronto de ahí continuar el camino continuar el camino una taballa más llevadera hasta llegar a Crevillente y continuar descendiendo hasta llegar a Orihuela final del camino del Cid cuando fuimos allí a la casa de turismo se quedaron un poco sorprendidos de este año 2020 de pandemia haber realizado en solitario este camino estuvieron allí comprobando todos los pasos en las conejas de las localidades porque pues un poco la verdad que no daban crédito hacer esto en solitario en agosto del 20 aquí podéis ver la llegada en Orihuela del camino del Cid está la información en la oficina de información y turismo donde con la corneja pues certifique que había pasado por todas las localidades del camino como os he explicado desde Vivar del Cid hasta aquí y de allí lo enviaron a Vivar del Cid donde de allí emitieron el diploma aquí el centro de cultura Miguel Hernández como todos bien sabéis el poeta Miguel Hernández asesinado en la guerra civil y la natural de Orihuela Alicante Alicante esta plaza mayor aquí todo respira a Miguel Hernández Orihuela teatro Castillo aquí el río con estos dibujos estos platos paseando y con esto pues despedimos lo que es este durísimo camino camino del Cid realizado en agosto 2020 saliendo desde Vivar del Cid y llegando a Orihuela